Estamos con vecinos de Villa y Laza, quienes también sufren la problemática de la basura, donde el camión solo pasa una vez por semana y a veces día por medio. Sí, entonces se junta mucha basura y por eso, yo pienso que por eso vienen las ratas, porque hay mucha basura, hay basura por todos lados, a veces con el viento se desparrama. Ahora le hicieron esta contención, pero antes estaba todo desparramado y eso ayudaba a que proliferen mucho las ratas. Me comentabas recién que no son solo los vecinos de Villa y Laza quienes tiran basura acá. No, 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 no son solo los vecinos, hemos visto muchos camiones, camionetas que vienen y te dejan la basura acá. Muchas veces sin bolsa la tiran directamente de la camioneta acá y se hace todo un desparramo que la verdad no se puede creer lo que hacen, porque nos echan la culpa a nosotros supuestamente porque somos los villeros sucios y no es así, vienen de otros lados a tirar la basura directamente de la camioneta al piso y la tiran así, verduras, de todos lados vienen a tirar basura. ¿Cómo hacen cuando llueve? Porque entiendo que esto se debe desbordar. Cuando llueve esto es una cosa insufrible, ¿sabés qué feo que se pone todo? Porque se llena todo ahí atrás, los camiones antes levantaban la tierra, dejaban todos los huecos de cosas y se llena todo de agua. Se queda el agua estancada por día hasta que se seca por el sol, pero un olor ahí impresionante. Bueno, y eso puede traer también enfermedades, tienen miedo, por ejemplo, el dengue o otra enfermedad que se pueda acumular. La nietita mía que tiene granos ahora, no sabemos si no es de eso, que andan jugando por acá, porque no podés atajar a las criaturas. Ellos quieren jugar y de repente vos venís para acá, venís para acá, pero ya estuvieron por ahí. Y están con granos, tiene granos ahora. ¿Intentaron reclamar en la municipalidad que el camión venga todos los días que recolecte sus residuos? No reclamamos porque no nos hacen caso, jamás nos hicieron caso. Nunca nos hicieron caso, mami. ¿Cuántas veces les dijimos que tienen que venir a juntar la basura, que a la gente misma que tiren en bolsa, que cierren las... Nadie. Todo es viva la pepa, yo no, que lo haga el otro, que lo haga el otro. Y así estamos. No, el tema es que no recoletan, por ahí pasan unas semanas y no recoletan, ahora por ahí que inauguraron una plaza o algo, vinieron y limpiaron un poquito más, pero hace años y años que estamos con esto. Es una cosa de nunca acabar. Los chicos juegan ahí al fútbol, mirá, ahí se viene la pelota, se viene acá la basura y es toda infección que hay acá. Es todas las cosas que nos hacen bien a los chicos. Esto es un sanjón, que si los nenes saltan ahí cuando se les va la pelota o algo, se puede romper porque podemos ver acá, mirá. Mirá cómo están las maderas. Y esa es toda la seguridad que tiene el lugar. Por acá pasa un entubado, lo que lleva el desagüe al entubado de Millán. Esto está así, al aire libre. Esto pusieron los vecinos también porque de la municipalidad no esperemos nada. ¿Hubo algún accidente ya previo? No, todavía por suerte, todavía no. Pero ahora que arreglaron la placita a los chicos, ahora es donde hay más movimiento por acá, porque antes todo esto era todo pastizales. ¿Los chicos ya están advertidos de que acá no tienen que pisar? Ya saben, ya saben. Los míos, trato que no salgan, por ejemplo, no pueden jugar a la plaza porque yo tengo en la plaza miedo de la basura. Si la basura esta vuela toda para ahí, está volando para todos lados. No lo dejo jugar directamente. Quedan en casa y listo. No, 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 no salen, no salen. Por las enfermedades, por las enfermedades. Y yo tengo miedo a las enfermedades, a las infecciones.